Gracias, nada más. Muchas felicidades y muchas gracias. Bueno, esto es para Enriqueta Maroni y en nombre de ella, en su persona, a todas las madres a las cuales admiro y admiramos desde hace muchísimos años. Un gran abrazo, muy pero muy tierno y con mucho amor en este 30 de abril tan atípico. Besos y abrazos a todas. Queridas madres, un año más de lucha, un año más de ética que nos legan a todos los que militamos. Gracias por el ejemplo y, como siempre, sigan con fuego en los pies. Un abrazo enorme de todo el espacio de reconstrucción popular a Alejandro Almeida y la Mesita. Les damos un beso ante a todas las madres de Pasa de Mayo, especialmente a Tati. Besos Tati, te queremos. Besos Tati, te queremos. Chau. Besos saludos a todas mis queridas madres, a las que no están y a las que están, que los recuerdo siempre y que, de buena amada, siempre nos siguen marcando nuestros pasos. De eso grande. Queridas madres, como si fuera ayer, recuerdo cuando entré por primera vez a lo que era la sede de ustedes, en ese altillo, en la sede del CERPAJ. Todas alrededor de una mesa, todas charlando, discutiendo, planificando actividades. Crecí con ustedes en cuanto a la militancia, pero también en cuanto a mi vida. Tati, Enriqueta, Matilde, Margarita, Pepa, Nora, Marta, Aide, Nair, no me quiero olvidar de ninguna. Todas, todas ocupan un lugar muy importante en mi corazón. Y todas son un gran ejemplo de lucha y una esperanza para nuestro pueblo. Pero también desde mi corazón les quiero agradecer tenerlas en mi vida. Abrazo grande. Madres, les agradecemos tanta coherencia y tanta lucha. Les mando un abrazo enorme. Un cariñoso saludo para las Madres Línea Fundadora. Felicitaciones por estos 43 años. Y gracias porque con la lucha de ustedes nos han impulsado y nos siguen impulsando a luchar a nosotros, a toda la Argentina. Así que no aflojen, que no aflojamos. Un abrazo. Queridas madres, en este momento tan raro que nos obliga a esto de la virtualidad, a la que, la verdad, no estamos del todo acostumbradas, no quería dejar pasar el día para decirles cuánto significan, para mí en particular, pero para todos, creo, para la historia de este país. Significa mucho cada una de ustedes y ustedes en conjunto. Y para quienes compartimos este trajín cotidiano con cada una, es un privilegio poder hacerlo. Es un privilegio, realmente. Muy feliz aniversario, Madres. Hubiéramos querido que nos encontraran en la plaza pudiendo abrazarnos, pero ustedes saben que cuando eso sea posible les van a llevar millones de abrazos y besos. Las queremos mucho. Felices 43 años. Gracias por ser ejemplo de lucha para mí, para mis hijos y seguramente para mis nietos. Ustedes, con su ejemplo y su lucha, atraviesan todas las generaciones. Seguimos levantando la bandera de las 30.000 hoy y siempre. Las amo mucho. Gracias. Hola, soy Lu Cámpora. Le quiero mandar un abrazo muy grande a las madres y agradecerles siempre por este ejemplo de lucha que son. Muchas gracias. Como el primer pañuelo que usó mi abuela, recordamos hoy su lucha y la de todas las madres. Por memoria, verdad y justicia. Con muchísimo cariño, abrazamos hoy a todas las madres. A todas las madres que están vivas y las que ya no están. Un abrazo enorme y fuerza que sigan adelante, que sigan luchando, que algún día se va a aclarar todo esto. Un abrazo enorme a cada una de ellas y a las madres y a todas. Besos. Madres queridas, saludarlas en otro 30 de abril. Decirles, como siempre, que las adoro, que las quiero, que son todo lo que está bien en mi vida. Que soy muy feliz de acompañarlas en esta lucha junto a los demás organismos de derechos humanos. Que la memoria de los compañeros y ustedes en este presente son de las cosas más fuertes que más fuerza y más vida me dan. Para mí ustedes son mi patria, siempre lo digo, siempre lo pienso y lo reconozco. Y las quiero con todo el alma y van a estar siempre presentes conmigo. Gracias. Felicidades, madres de Plaza de Mayo, por los 43 años de vida. Memoria, verdad y justicia. Hasta la victoria siempre. Gracias por estos 43 años de lucha. Gracias por mostrarnos el camino. Gracias. Gracias, madres de la plaza. El pueblo las abraza para siempre. Tengo la impresión de que es un cambio de época, como algunos dicen. Algunos otros se atreven a decir que es una transformación civilizatoria. Ojalá. Y ojalá que sea en el sentido de lo que ustedes supieron en su momento mostrarnos a la sociedad argentina y al mundo entero. Es decir, amor y respeto por todos los ciudadanos. Amor y respeto. Esto. Mi madre siempre hacía mucho hincapié en dos o tres palabras. Amor, paz y unidad, decía la vieja. Bueno, de esto se trata. Creo que con estos tres o cuatro conceptos podemos pensar en que podemos construir o reconstruir o deconstruir la sociedad mundial. Vamos que estaré a paz. Abrazo a todas en este día tan especial. Soy Alejandro Vanelli y en este 30 de abril quiero recordar los 43 años de la primera ronda de las Madres en Plaza de Mayo. Y agradecerles con toda mi admiración y respeto por todo lo que nos han enseñado en todos estos años de lucha. Siempre junto a ustedes, mis queridas madres. Madres queridas, abuelas del corazón. Gracias. Gracias por todos estos años de lucha inclaudicable. Gracias por siempre ser el faro de esta historia. Y gracias por nunca bajar los brazos. Siempre y para siempre con ustedes y por ustedes. Gracias. Madres queridas, en estos 43 años fueron nuestro ejemplo. Nos enseñaron a que el verdadero camino es la búsqueda de la verdad, de la justicia. Teniendo siempre memoria, que no es la revancha, sino el pedido de juicio a los genocidas por la desaparición de sus hijos. Gracias por estar, gracias por la tenacidad, gracias por la fuerza, gracias por su enseñanza. Por memoria, verdad y justicia. Gracias por siempre. Queridas madres, soy Raúl, uno de los seis hijos de Marta Vázquez. El quinto, el que seguía, le sigo a María Marta. María Marta tendría hoy 67 años, dos años más que yo. ¿Qué decirles, madres, madres de la plaza? El pueblo las abraza. Sé de qué se trata perder un hijo. Lamentablemente lo sé. Y también sé de la fuerza que nos puede dar un hijo. Como padre o como madre, la fuerza que nos da un hijo. Y a partir de ahí, que nos hacemos invencibles. Ustedes se han hecho invencibles. Ustedes, para mí, han superado la muerte. Más allá que algunas ya partieron, entre ellas mi vieja, que la extraño un montón. Y otras partirán, como partiremos todos, nosotros también. Pero el pueblo argentino las va a tener siempre presentes, siempre presentes. Y por eso, en el alma del pueblo, las madres están. Y por eso, nunca morirán. Ustedes vencieron la muerte. Les mando un beso con el corazón, con el alma. Las adoro, las extraño. Las adoro, las extraño. Las quiero. Hasta... Muy pronto. En este nuevo aniversario de las madres, no quería dejar de agradecerles todo lo que han hecho por nosotros y nosotras. Todo lo que nos han enseñado, todo lo que nos han acompañado. Y agradecerles, sobre todo, por todos estos años de lucha y lo que nos han aportado como argentinos argentinos. Madres, las quiero. Las abrazo. Un beso de amor. Queridas madres, en este nuevo aniversario de lucha, no quería dejar de mandarles un gran abrazo, aunque sea virtual. Y agradecerles siempre por ser nuestro paro, por marcarnos el camino de la lucha, siempre colectiva. Y también por darle vida a muchos de nuestros seres. Gracias y el pueblo las abraza. Hola madres. Bueno, simplemente saludarlas, felicitarlas, agradecerles por estos 43 años de lucha por memoria, verdad y justicia. Gracias por ser nuestro paro. Y nada, acá estamos para seguir la lucha. Chao. Felicidades. Que estamos enormemente agradecidas a ustedes, madres, por habernos enseñado el camino de la verdad, de la lucha por llegar a la verdad, de la lucha sin tregua por la justicia, y por habernos educado en esto de la memoria, de no perder la memoria, para que los hechos terribles que padecieron ustedes, nosotros y todo el pueblo argentino, no se repitan. Ustedes han sido maestras de la memoria. Madres hermosas, luchadoras, compañeras, todo mi amor, hoy y siempre. Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video